Muy buenas tardes jóvenes ingenieros, les doy nuevamente la bienvenida a Recién Egresado con 10 años de experiencia. Siguiendo con la línea que llevamos de Inventor, el día de hoy dibujaremos esta pequeña pieza, que ya es un producto, pero la vamos a dibujar en superficies, ya que es la manera más rápida de hacerlo. Empecemos, llevamos un archivo nuevo que sea métrico y voy a trabajar en el plano XY. Muy bien, voy a trazar esta parte de aquí. Empecemos, trazo una línea. Ahora aquí llevo un pequeño arco. Y tengo otra línea más que cierra. Vamos a dimensionar, tengo 383 de lado a lado, menos 150. La altura es de 60. No importa si se deforma un poco, seleccionamos los puntos y le damos la forma que queremos. Este plano mide 8 milímetros, este radio mide 10. Y tengo un ángulo de 82 grados con respecto a esta línea vertical, 82 grados. Y un ángulo de 12.65 grados con respecto a esta línea vertical. Y un ángulo de línea a línea de 12.65 grados. Estas líneas las hago tangentes. Ya quedó. El arco y la línea superior las voy a hacer constructivas. Ahora sí termino mi sketch. Y hago una extrusión, activo superficie, salida a superficie, a un plano medio con una distancia de 254 milímetros. Y acepto. Voy a trabajar ahora en el plano XY. Creo un sketch. Y trazo una línea de punto a punto. Muy bien. Termino el sketch. Y hago otra extrusión de esta línea. Salida a superficie. Ok. Muy bien. No me está dejando hacer la operación. Edito el sketch. Ya sé. Borro todo. Y hago un rectángulo. De esquina a esquina. Ahí están las dos líneas verticales. Las hago constructivas. Y termino mi sketch. Ahora sí. Una extrusión. Salida a superficie de esta línea. Cambio la dirección. Hasta que pase de la primera que generamos. Y acepto. Hago otra extrusión. Bueno. Aquí. Hago visible mi sketch. Nuevamente otra extrusión. Nuevamente otra extrusión de esta línea. Le cambio la dirección. Y acepto. Ok. Trabajo en el plano XY. Este sketch ya no me sirve. Ahora voy a presentar el primero. Y voy a convertir estas líneas de color azul. Ya las convertí. Ahora sí oculto ese sketch. Estas líneas. Las convierto a normal. Termino mi sketch. Y hago otra extrusión. A plano medio. Con una distancia que pase. 260. Acepto. Esta última superficie. La oculto. Primero voy a trabajar con estas tres. Genero. Un trim. De superficie. La herramienta para cortar. Va a ser. La del centro. Y lo que voy a remover. Es. El exceso de abajo. Aplico. Nuevamente. Mi herramienta para recortar. Es el centro. Y lo que voy a remover. Es lo que está abajo. Aplico. Muy bien. Ahora sí. Esta superficie. La voy a proyectar. Y hago lo mismo. Con trim. Mi herramienta para. Hacer el corte. Ahora es este. Esta. Perdón. Es la del centro. Lo que voy a remover. Es el exceso de arriba. Nuevamente. La superficie. De arriba. La oculto. Y así me queda. Esta parte. Que sigue. Voy a coser. Voy a coserlas. Con esta herramienta. Con esta herramienta. De. Stitch Surface. Selecciono. Las tres. Superficies. Esta es la separación. No me importa mucho. Simplemente acepto. Al hacer esto. Todo queda guardado. En una sola superficie. Una vez cosida. Las superficies. Voy a crear. Este redondeo. De 15 milímetros. Redondeo. Aquí va a ser. Un redondeo variable. Selecciono. Esta. Arista. Y el inicio. Que es donde tengo. La flechita. Va a empezar. En 0. Y va a terminar. En 15. Aplico. Y hago lo mismo. Del. Lado. De. Izquierda. En este caso. Muy bien. Ahora. Yo aquí tengo. Un redondeo. De 15 milímetros. Lo coloco. 15. Aplico. Cancelo. Y todas esas operaciones. Quedan dentro de. La misma superficie. Genero un plano. Con offset de plano. A una distancia de 150 milímetros. Creo un sketch. En este plano. Y hago un círculo. Con un diámetro de 60. Creo una línea. En estos puntos. Y voy a recortar. Lo que no me sirva. Que es. La parte de arriba. Esta línea. La hago constructiva. Y la del centro. También la hago constructiva. Termino mi sketch. Esta superficie. La selecciono. Y desactivo. Translúcido. Este sketch. Lo desactivo. Y ahora voy a trabajar. En el sketch. XY. Convierto. Este arco. Me posiciono de frente. Lo hago constructivo. Y hago una línea. Y al término de la línea. Un pequeño arco. Aquí hago una tangencia. Y dimensiono a. 20 milímetros. Este arco lo voy a hacer coincidente. A esta línea. Y también lo voy a hacer tangente. Ok. No me va a dejar. No. Lo hago coincidente. En este punto. Ahí está. Termino mi sketch. Trabajo en el plano. X, Z. Creo otro sketch. Convierto simplemente el punto final. Y me crea una pequeña cruz. Donde. Voy a partir. Para hacer una guía. Termino este sketch. Hago otro plano. Perdón. Otro croquis. En el. Mismo plano. Este es el mismo paso. Otra línea. Termino este sketch. Lo que voy a hacer es. Un barrido. Perdón. Un love. Una transición de dos perfiles. Con unas guías. Eso con la finalidad de respetar. Este radio de 20. Y los radios laterales de 22. Ya que. Si lo hago recto. Y coloco un radio. El que sea. Ya sea de 20 o 22. No voy a poder colocar. El. La otra medida. Por así decirlo. Toco esta cara. Y creo. Un sketch. Convierto. Los puntos finales. De. Estas líneas. Y hago. Un arco. De tres puntos. Tomando como referencia. Estos puntos. Termino mi sketch. Y ahora si. Con love. La primera sección. Es esta línea. Y la segunda. Es esta de acá. El primer riel. Es este. El segundo. Es el de en medio. Y el tercero. El de arriba. Acepto. Le quito. Translúcido. Y con trim. Mi herramienta para. Recortar. Es. El centro. Y lo que voy a remover. Es. Este pedacito. No me deja. A veces pasa así. Tengo dos superficies. Con trim. Ah ok. Es quizá el revés. Mi herramienta de recorte. Es esta. Y lo que voy a remover. Es. El centro. Aplico. Y cancelo. Ya quedó. Ahora. Las coso. Las dos superficies. Es una sola. Le quito. Translúcido. Y coloco el radio. De. 22 milímetros. Aquí. 22. Me posiciono de frente. Estoy respetando mi radio. De. 20 milímetros. Pero también coloque. Un radio. De. 22. Tengo los dos. Redondeos. Guardo. Bueno. Al llegar a este punto. Lo que. Procede. Es crear. Un espesor. Nominal. Para. Hacer esta superficie. Sólida. Todas las. Cotas. Que. Hemos ocupado. Son. Exteriores. Lo que significa. Que. Eh. El espesor. Va a ser. Hacia adentro. Con esta herramienta. Que se llama. Ticken. Offset. Aquí. Cambio. Aquí. Quilt. Bueno. Ahí está. Casi ya. Y selecciono. La superficie. Me posiciono de frente. Y veo que está colocando un espesor. Le voy a cambiar el valor. Ya que es hacia adentro. Y es de dos. Milímetros. Que es lo que yo tengo en esta vista. Dos milímetros. Acepto. Y ya tengo un sólido. Y una superficie. Esta superficie ya no me sirve. Simplemente la oculto. Me posiciono de frente. Y aquí hay un detalle. Aquí está recto. Es una cara plana. Pero llegando a los redondeos. Como que sube un poco. Vamos a cambiar eso. Haciendo un sketch. En el plano. XZ. Perdón. XY. Y hago una línea. Así. Y coloco una relación. Coincidente. Entre el origen. Y esta línea. Termino mi sketch. Una extrusión. Con salida. Superficie. De esta línea. Con una distancia. De. 300. A plano. Medio. Y acepto. Aquí voy a ocupar. Esta herramienta. Se llama. Reemplazar cara. Las caras existentes. Es esta. Esta de aquí. Y. Los redondeos. Bueno. Seleccione caras de más. Muy bien. Acá también. Esta. Y la nueva cara. Es. Esta superficie. Y acepto. Bien. Voy a quitar. Esta. Y esta. Ok. Esta superficie. La selecciono. Y la oculto. Me posiciono de frente. Y ya quedó. Plana. Muy bien. Me faltó. Colocar. La tapa. Y el redondeo. La quince. Subo el árbol de operaciones. Hago visible. Mi superficie. Y en el plano. Que había croquisado anteriormente. Convierto. Esta línea. Y hago una línea de punto. A punto. También en mi sketch. Y voy a tapar. Esta superficie. Con. Bondary Patch. Ok. Ahí está. Toco la línea. Y la arista. Excepto. Tengo dos superficies. Nuevamente. Las coso. Es una sola. Y creo un redondeo. De quince milímetros. Quince. Ahora sí. Bajo mi árbol de operaciones. Aquí sucedió algo. Voy a editar la operación. La voy a eliminar. Y la voy a hacer nuevamente. Voy a cambiar la dirección hacia adentro. ¿Por qué no la hizo? La verdad es que no sé. A veces pasa esto. Y bajo mi árbol. Y aquí tengo errores debido a que perdió los centros. Aquí tengo un punto de color morado. Lo elimino. Lo elimino. Nuevamente una relación coincidente entre esa línea y el punto y termino mi sketch. Acepto. Acepto. Ok. Como se perdieron las caras. Debo de seleccionarlas nuevamente. Ya que me faltaron estas de aquí. Porque se hicieron en la última operación. Ya quedó. Trabajo en este sketch. Bueno, en este plano. Y genero un slot. Con una dimensión de 40 milímetros. Un diámetro de 15. Y que esté al centro. Voy a convertir. Esta arista. La hago constructiva. Y coloco una relación. Vertical. Entre el punto medio. Y el punto medio de esta línea. Muy bien. No me da el punto medio. Coloco yo un punto. Ok. Lo que pasa es que es una curva. ¿Cómo le podemos hacer? Ya sé. Una línea. De este punto. A este punto. Y la hago constructiva. Esto lo voy a mover. Y ahora sí. Una relación coincidente. Entre esos puntos. Son los puntos medios de la línea. Este término mi sketch. Hago un corte. Le cambio la dirección. Y acepto. Ahora voy a trabajar. En este plano. Y creo un sketch. Muy bien. Voy a convertir. Esta arista. Y la voy a hacer constructiva. Y trazo. Una geometría. Más o menos así. Las líneas son. Perpendiculares. Y esta línea. Le voy a dar. Bueno. La voy a dimensionar. Clic derecho. Alineada. Cuatro milímetros. Y esta me parece que mide. También clic derecho. Alineada. Dos milímetros. Muy bien. Coloco un. Bueno. Convierto esta línea. La hago constructiva. Y dimensiono. Con respecto a esa. Un ángulo de. Diez grados. Termino mi sketch. Y aquí necesito cerrar. Edito nuevamente. Este sketch. Y hago una línea. De punto a punto. Ahora si termino el sketch. Y con. Barrido. O sweep. Mi perfil lo selecciona. Y el riel. Selecciono. Toda la arista superior. Y las líneas. Que me hagan falta. Acepto. Ahora lo que pasa. Es que le di escape. Nuevamente. Ya está. Ya casi terminamos. Aquí. El barrido. Es. Hasta donde se intersecta. Con. El radio. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de este plano. Creo. Un offset de plano. Una distancia de. Doscientos. Doscientos. Está bien. Y aquí. Hago un sketch. Hago una línea. Más o menos así. Y coloco una relación coincidente. Entre esta línea. Y este punto. Y esta línea. Y este punto. Simplemente. Cierro el perfil. Termino mi sketch. Hago una extrusión. Que corte material. Hasta. Esta cara plana. Y acepto. Ya corté. Ahora. Creo. Una simetría. De esta operación. Que es la última. La que se. Alcansa a apreciar. Y el plano. XY. Y acepto. Y ya quedó. La pieza terminada. Esto ya es avanzado. En inventor. Ya que son superficies. Las superficies. Tienen su grado. De complejidad. Espero que. Haya sido. Lo más. Explicado. Posible. Este video tutorial. Que les haya gustado. Y hayan aprendido. Si tienen dudas. Déjenmela. En la caja. De los comentarios. No olviden. Seguirme. En mis redes sociales. Suscribirse. A mi canal. Me ayudarían mucho. Para seguir subiendo. Contenido. De este tipo. Que ya es aplicable. A la industria. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.